Hermanos, de este canto, aunque venga tempestad de él, o si son enfermedades, yo confío en él, gran amor de Dios hacia mí. Por amor envía a su Hijo, para darnos vida eterna, como tú también me darás a mí más y más. Y adoramos señores, aleluya, así es mi Dios amado, así es Padre Celestial. Tú eres nuestro refugio cada día, por eso te cantamos, aunque venga tempestad. Amados hermanos, van a cantar otro canto más. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, oh milagroso Señor. Quiero ser el lugar de tu presencia, ascender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti Jesús, por lo que harás en mí. Creo en ti Jesús, por lo que harás en mí. Aleluya, gloria a Dios. Vamos a ser Dios todopoderoso. ¡Vamos a ser Dios todopoderoso! Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Quiero levantar a ti Mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Creo en ti, Jesús, por lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, por lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, por lo que harás en mí. Recibe toda la gloria, toda la hoja, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, toda la hoja, precioso Hijo de Dios. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Quiero levantar a ti mis manos. Para mí yo soy Jesús, la goza de mi Señor. En este lugar de tu presencia, Tener tu poder a los que está por aquí. Creo en ti, Jesús, por lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, por lo que harás en mí. Recibe toda la gloria, toda la hoja, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, toda la hoja, precioso Hijo de Dios. Hijo de Dios. Amén. Aleluya. Amén. 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 Ya me salvó Constante y alegro cruz Gracias te doy, Señor Gracias te doy, Señor Por la paz que tú me has dado Gracias te doy, Señor Así es, amén, Señor En momentos difíciles, Señor, está al lado Aunque no lo vemos, perdemos la presencia de Dios Aunque débil soy Tu poder me da valor Satisfecho yo estaré Y tu poder me da valor Gracias te doy, Señor Por la paz que tú me has dado Gracias te doy, Señor Y el amor nos quedaría Óыв все Amén, amén Música Bien, amados hermanos, yo espero que haya un puro momento, que van a agradecer este espacio. Amén. Amén.